Estudiantes y docentes del Colegio Casco José Prudencio Padilla realizan el lanzamiento de la cuarta edición de la revista virtual Semillas de Paz en el Centro Comercial San Silvestre. Hoy estamos orgullosos de presentar a la comunidad educativa, no solamente a la comunidad educativa sino a Barranca Bermeja, lo que es un compendio de trabajo que busca mejorar las competencias comunicativas de nuestros estudiantes. Este es el lanzamiento de nuestra cuarta edición de la revista virtual Semillas de Paz. Son difíciles de sorprender y a través de las diferentes herramientas tecnológicas, como es el caso de la revista virtual, estamos intentando innovar la pedagogía y a través de eso mejorar en ellos lo que son las competencias comunicativas. En esta cuarta entrega de la revista virtual los estudiantes resaltaron los procesos de aprendizaje que durante el año han trabajado con la institución, temas como educación, cultura, deporte y medio ambiente. Yo participé en la revista en la edición de videos en lo que tiene que ver las experiencias pedagógicas y así mismo tomando fotos sobre los diversos eventos y cosas sobre el estilo que realizamos en la institución. Este es un trabajo que hemos venido realizando aproximadamente desde el año 2016, el cual tiene como objetivo principal desarrollar las habilidades comunicativas en los estudiantes, desde las áreas de redacción y también se podría llegar a decir que recolección de información para así mismo tener una mejor expresión hacia lo que nosotros proyectemos. La revista virtual Semillas de Paya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de la institución educativa CAS José Prudencio Padilla para que los barranqueños vean el trabajo que estos jóvenes han realizado durante varios años.